Yo soy Miriam, tengo 28 años y soy cantante, actriz y conferenciante de motivación desde hace casi 10 años ya. Y nada, sobre todo me defino como una persona que le gusta mucho vivir, que se lo pasa muy bien. ¿Tú piensas que tienes una historia increíble o que es de superación? Bueno, yo creo que simplemente he tenido la suerte de poder descubrir cómo encontrar los paraques a todo aquello que ocurre. No creo que en mi vida haya sido extraordinaria. Creo que simplemente he tenido la suerte de descubrir que al final todo tiene un sentido y todo ocurre para algo. Y cuando estás pendiente de ese para qué en tu vida, cualquier obstáculo te parece mucho más fácil. Lógicamente no he tenido siempre esa mentalidad, tuve que aprender a formarla, pero es que al final han sido las dificultades las que me han ayudado a ello. Entonces, creo que al final no hay que escapar de aquello malo que nos pasa, sino aprender a mirar el lado bueno de las cosas. Por empezar desde un punto, vamos a ir a los inicios de tu vida. Naces en una familia muy humilde, o por lo menos eso siempre has dicho tú, y tu madre tenía 17 años. Mi madre era un adolescente y mi padre también. Y bueno, es que los medios que tenían en ese momento cuando mi madre se entera de que vengo en camino, pues no eran... Bueno, que fui diguerra desde el principio, por decirlo de alguna manera. Y entonces, claro, aún así me dan la oportunidad de vivir, cosa que agradeceré siempre, cada día. Y una vez nazco, se dan cuenta de que no respondo muy bien a los estímulos, o bien era muy vaga o me ocurría algo. Y podía serlo primero perfectamente, pero bueno, se me caía la cabecita hacia adelante, me pasaba toda la noche en la misma posición. Entonces, bueno, pues deciden que a lo mejor ocurre algo y me llevan a un médico. Al ir al médico, lo que descubren es que has tenido... bueno, tienes parálisis cerebral, ¿no? Que al nacer, por tema de oxígeno y demás... Sí, una falta de oxígeno en el cerebro que me afectaría la parte locomotora de las piernas. Y vamos, el diagnóstico era que yo no iba a poder caminar y no iba a poder llevar una vida normal. Y que si acaso a los 15 años, pues utilizaría los codos para arrastrarme por el suelo. Y entonces, claro, esta familia toma la segunda decisión más generosa que marcó su vida y también la mía, que es darme la adopción a una familia que sí que pudiera tener esos medios para ayudarme, para hacer que yo saliera adelante y que tuviera un poco más de posibilidades. Y así lo hicieron y me convertí en la pequeña de siete hermanos y compadres más mayores. Y entonces, ¿tus padres pasan a ser quiénes? Mis padres pasan a ser la familia Fernández, que ya tenían a todos sus hijos criados. Además, acababan de perder a un hijo en un accidente de tráfico. Y en ese mismo mes aparezco yo. Y tienen esa generosidad también de decir, bueno, pues nos quedamos con ella y vamos a ayudarla todo lo posible. Entonces, aunque mi vida parece complicada desde el principio, luego te das cuenta de que hay algo mucho más bonito que esas complicaciones, que es el amor de dos familias que arriesgan y se sacrifican para que tú estés mejor. ¿Tú guardas relación con tus padres carnales? Bueno, la verdad es que yo sí sé quién es mi madre, porque nos hemos presentado. Ella estuvo viviendo enfrente de mí sin yo saber que era ella. Yo solo veía a una mujer que era mi vecina y que cada vez que me miraba lloraba. Y yo no entendía nada. Y ya al tiempo, a los 17 años, yo iba con un amigo por la calle y de repente escucho a Miriam, me giro, veo a una mujer. Me sonaba su cara, pero no la relacionaba. Pero supe que era mi madre porque los dos niños que llevaba de la mano eran idénticos a mí cuando era pequeña. Y le dije a mi acompañante, tiene que ser mi madre, sí o sí, porque los niños son dos gotas de agua. Y se me acercó y me dijo que era mi madre. Y a mi padre no le llegué a conocer. Mi padre vio mi crecimiento también desde la sombra, sin vivir enfrente de mí. Pero gracias a él, pues yo tengo la familia que tengo. Porque él como que fue el que más iniciativa tuvo para darme una adopción pensando en que iba a ser lo mejor para mí. ¿Te ha pesado en tu personalidad el saber que tus padres carnales estaban ahí, afuera? ¿Que estabas en una familia de adopción? No, porque es muy curioso. Creo que hay que hablar de las cosas sin tabús y sin problemas. Y yo descubrí que yo era adoptada a los seis años, muy pequeña. Y todo lo que he querido saber, siempre me lo han dicho con toda la paz, con toda la calma, hablando de todo. Yo solo crecí con dos curiosidades, que era saber a quién me parecía, porque es verdad que yo no me parecía a ninguno de mis hermanos, y saber si tenía hermanos más pequeños. Y cuando ya descubrí a quién me parecía y descubrí que era la mayor de seis hermanos en mi familia biológica, pues ya todas las dudas... Porque nunca he perdido de vista quiénes son mis padres de verdad, que al final son los que me han dado todo el amor y me han criado, pero cada uno tiene su lugar y su hueco dentro de mi corazón, y con una tranquilidad impresionante. Porque no creo que haya que... Creo que me han dado una buena oportunidad, una oportunidad maravillosa de crecer con una familia maravillosa, y ya está, solo puedo tener agradecimiento para ambas familias. En los primeros años de tu vida, bueno, pues como cualquier otra niña de ir al colegio... ¿Eras diferente al resto, por el tema de ir con el andador? No sé si desde un principio ibas con ello. No, yo cuando era pequeña saltaba a la comba, corría a mi manera, con mi equilibrio y con mis piernas dobladas, pero lo hacía, porque la verdad que mi familia se volcó muchísimo en la rehabilitación, iba todos los días a rehabilitación. Además, la rehabilitación era muy curiosa, porque la fisioterapeuta lo que hacía era empujarme, me tiraba al suelo. Entonces yo, que todavía no tenía mucho equilibrio, me costaba levantarme, me levantaba y ella me volvió a empujar. Entonces mi hermana Charo se ponía histérica, decía, ¿por qué empujas a la niña y tal? Dice, hombre, porque esta niña se va a caer muchas veces a lo largo de su vida, y es muy necesario que aprenda a colocar su cuerpo cuando sienta que se vaya a caer para hacerse el menor daño posible. Y claro, yo no entendía nada, pero luego sí lo entendí, porque gracias a eso aprendí a desarrollar unos reflejos. Mi familia, cuando yo me caía al suelo, que también me daba muchísima vergüenza caerme en público, porque era una niña muy coqueta, nunca me venía a levantar, a no ser que me hiciera mucho daño. Mi madre decía, dejadla, y que igual que aprenda a caerse en su rehabilitación, aprenda a colocar el cuerpo para levantarse por ella misma. ¿Por qué te cuento esto? Porque, lógicamente, un día a día sintiéndome una más de la familia, yo era una más y lo he sido siempre, pero cuando empiezo mi etapa escolar, yo empiezo a notar que la sociedad no me ve igual, porque yo llevaba un aparato de hierro, no llevaba andador, pero llevaba un aparato de hierro como el de Forrest Gump, igual, y, bueno, pues porque era diferente, entonces, además me gustaba mucho cantar, y pues los niños, yo recuerdo un grupo de chicos más mayores que yo, que se dedicaban en los recreos a utilizarme de pelota de unos a otros, pues no tenía mucho equilibrio, y debe ser que les resultaba muy divertido, y sí, fueron diez años de estar mal, y de, sobre todo, no entender por qué una diferencia era tan acusada por los compañeros, y de no estar segura de nada, ni de ti misma, ni de tu personalidad, no ser capaz de sonreír, el único momento del día que a mí me sacaba de todo eso era llegar a mi habitación y encerrarme a escuchar música con el público, los peluches que ponía en la cama, y hacer coreografías de las Spice Girls, que eso me gustaba mucho, pero es verdad, entonces, lo que te he dicho antes, de que todos los acontecimientos duros son los que me han ido llevando a tener esta mentalidad, porque después de estar diez años sintiéndote mal, y no teniendo una opinión propia, y no tener amigos, que también para un niño es duro, porque yo sentía que no, yo estaba sola, entonces es lo que me llevó a plantearme que algo tenía que cambiar, que si la sociedad no cambiaba, que si lo de fuera no cambiaba, algo tenía que hacer yo, me había estado siempre preguntando el por qué, por qué no puedo correr, por qué no puedo hacer esto y lo otro, pero dije, Jolín, es que a lo mejor, primero, estoy planteando mal la pregunta, y segundo, es muy fácil echarle la culpa a los demás de una situación que te está ocurriendo a ti, una cosa que siempre me gusta mucho decir, porque además es muy gráfica, es, cuando tú señalas a alguien porque te está ocurriendo algo, mis compañeros se meten conmigo, ¿no? no te das cuenta de que solo hay un dedo que está apuntando al otro, hay otros tres que nos señalan directamente a nosotros, pero esos siempre los obviamos, entonces dices, vale, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? Llevo mucho tiempo así, pues tocas fondo, y cuando tocas fondo, dices, bueno, cada vez que alguien se meta conmigo, en vez de salir corriendo, y salía corriendo, a mi manera, y llorando, pues voy a contestar, con una pequeña sonrisa y a ver qué pasa, haciendo que no me afecta, cuando tú sonríes, la gente se quiere acercar a ti, cuando estás todo el día con cara de acelga, ¿no? Y ves como, poquito a poco, cada día, ese pequeño gesto cambiaba algo. todo esto, ¿con qué edad te ocurre? Bueno, pues, el bullying durante 10 años, y este cambio de mentalidad, cuando ya estaba terminando mi etapa escolar, me hubiera gustado, que me hubiera llegado antes, pero me llegó a los 10 años. ¿Y te das cuenta tú sola? Sí, sí, me doy cuenta, yo no le había dicho nada a mi familia, de hecho, años después, me senté con mi madre para contarle todo lo que había pasado en el cole, porque no era capaz de decírselo, además, por no hacerla sufrir, y estas cosas. Otro consejo que yo daría a alguien que está pasando por lo mismo, es que lo cuenten y lo compartan, que yo no lo hice, y es duro. Y cuando tú lo compartes, hay gente que te puede echar una mano. ¿Y los profesores no cuentan? Pues, sorprendentemente, no mucho. Y recuerdo que una vez, sí que me chivé, una de las pocas veces que me chivé a mi profesora de gimnasia, y ese día, les cayeron, bueno, a mis compañeros les cayó una bronca tremenda, y luego a mí me cayó el doble, con lo cual, a veces dices, mejor me callo, pero dije, es que ya está, o sea, esto ya sé que no va a cambiar, soy un blanco fácil, y también yo estoy contribuyendo a eso, entonces voy a empezar a sonreír y a dejar que me afecte, incluso cuando cantaba, yo me preparaba actuaciones para los días de fiesta del colegio, y en el momento de empezar a cantar era un poco frustrante, porque cuando iba a soltar la primera nota, había alguien que desenchufaba la minicadena, quitaba la música, se reía, y dije, jolín, es que yo la música no la voy a dejar nunca, pase lo que pase, no me voy a bajar del escenario sin acabar una canción. ¿Y no les guardas rencor, yo, vamos, diría la palabra que se me ocurre de esa gente, pero estoy en televisión, no la voy a decir. Para nada, para nada, de verdad, y te lo digo con todo mi corazón, porque gracias a esas personas a mí me ha surgido a mí me ha surgido esta forma de pensar y gracias a esta forma de pensar he hecho proyectos de este tema en concreto y de verdad, cuando tú compartes tu experiencia con jóvenes que están pasando por lo mismo, es impresionante la cantidad de vidas que se pueden cambiar. y yo en cierto modo doy conferencias porque cada personita con su nombre y sus apellidos son un paraqué de todo lo que me ha pasado, con lo cual yo no cambiaría, pero ni un solo día. Después de terminar el colegio, a ti te apasiona el mundo, aparte que me has dicho que cantas, seguro que actúas también muy bien. ¿Te gusta mucho el audiovisual? ¿Te vas a la universidad? ¿Cómo es esa etapa universitaria? Incluso la anterior, la de la adolescencia, en el que uno se empieza a fijar más el coqueteo de esa época y tal. Entonces, ¿cómo fue esa etapa de la adolescencia y universidad? Pues mira, no te lo vas a creer, de verdad, pero yo he flipado con todo lo que yo he ligado. Te lo digo en serio, te lo digo de verdad, porque ya solo porque vas a una discoteca con un andador y la gente no se lo espera y entonces es, no me preguntes por qué, pero es un foco de que... y la gente se te acerca. O sea, ¿tú pensabas que por el andador no ibas a ligar y ha sido todo lo contrario? No, no, yo para nada. Ah, vale. Yo una vez que me acepto a mí misma, que es cuando tengo ese cambio de mentalidad y digo, pues hay dos opciones, o seguir como estoy o aceptarlo, una vez que me acepto, el andador ya es como una parte más de mí y en ningún momento me genera inseguridad en ningún campo, en ningún campo de mi vida y de hecho es que yo siempre lo digo, que al final el chico que se queda se da cuenta de que esto a lo mejor parece más limitante de lo que realmente es, porque yo desde los 12 años he ido en transporte público, en autobús, lo he subido a pulso en la andadora en el autobús y he hecho todo lo que ha hecho una chica de esa edad y nunca jamás me ha limitado para nada, entonces, sí, fue una época muy bonita en el que fui a un cole solo de niñas y pasé de ser patito feo, entre comillas, en un cole a ser subdelegada de clase, o sea que fue un cambio tremendo para que veas también lo importante que es tener la mente en su sitio y empecé a tener un grupazo de amigas que a día de hoy conservo y entonces, bueno, eso, la etapa muy bonita en la universidad hacia UAL, así que es verdad que la etapa de universidad fue un poco muy bonita por ciertas cosas, un poco dura por otras, porque, bueno, en esa etapa pierdo a mi padre en primero de carrera y entonces, bueno, pues una serie de circunstancias al final provocan que yo no pueda acabar la carrera, pero, bueno, muy bien, muy bien, muy contenta y muy feliz y he aprendido un montón y he aprendido con un poco de Oye, y con todo esto que me vas contando así de tu historia, ¿alguna vez has pensado, oye, lo típico de si me diesen la oportunidad de cambiar mi vida, o si flotase la lámpara, saliese el genio y me dejase pedir un deseo, y haber nacido con todas las facilidades que tenemos y no con estas dificultades, ¿alguna vez lo has pensado? Ahora, solo he pensado en una cosa que te voy a decir ahora a continuación, pero no, porque de verdad que si no, no sería quien soy, sería otra persona, diferente, pero no quien soy, y de verdad que mi trabajo me llena muchísimo. Me dedico a la música, me dedico, soy actriz en el teatro, y doy conferencias a miles de personas, y es una cosa que me llena muchísimo, me hace muy feliz. Entonces, pues a lo mejor me estaría dedicando a otra cosa, pero no lo sé, o no habría ido a ese colegio y no habría conocido a mis mejores amigos, no habría conocido a Carlos, mi chico, no habría viajado tanto, mil cosas. Entonces, no quiero ser otra persona, estoy feliz como soy. Lo que sí que alguna vez me he planteado es, jolín, pues si me dieran la oportunidad, a lo mejor sí que me gustaría tener un solo día, uno, para poder ponerme tacones y bailar a saco. Y ya está. Pero ya está, darlo todo en una discoteca, porque además a mí me encanta el baile, y yo veo a la gente bailando y es como que me quedo boquiabierta. Y entonces, un día para petarlo en cualquier sitio y ya. Y hasta con eso me conformaría por saber qué se siente al tener ese subidón de hacer una coreo funky en condiciones, por ejemplo. Oye, ¿y cómo te ves de aquí a diez años? ¿Qué proyectos tiene Miriam Fernández para un futuro? Pues de aquí a diez años me gustaría seguir en la interpretación y en la música. Me gustaría hacer una fundación. Y me encantaría estar casada con Carlos. Con niños. Y con niños, sí. Sí, sí, que además, yo siempre, estas son cosas que te planteas de tu día a día, ¿no? Entonces yo decía, y cuando tenga niños, les llevaré fenómeno en el carro, porque ya estoy acostumbrada, pero luego, y si les llevo a un parque y se me escapan, o este tipo de dudas, o cómo les llevo en brazos por mi casa. Y teniendo una conversación con Irene, con Irene Villa, que ha tenido bebés, me dejó súper tranquila, porque al final, era lo que yo me imaginaba, pero ella lo reafirmó. Dice, mire, cuando seas madre, encontrarás la manera. Y es verdad, porque te va a parecer una tontería, pero es que, en mi día a día, tengo que ser creativa hasta para meterme en una bañera. Porque hay veces que están muy altas y dices, vale, ¿cómo puedo meterme? ¡Pum! Y entonces al final intentas, de lo más cotidiano, encontrar soluciones. Y eso te mantiene el coco también alerta. Entonces, cuando sea mamá, pues eso es lo que haré también. Oye, ¿y cuál crees que han sido tus principales apoyos? Ya sean personas, sean ideas, sean un estilo de vida, una filosofía. Pero, ¿cuál crees? Pues mi madre, fundamental. La educación que me han dado en los colegios, porque yo he tenido una educación religiosa y me ha servido en momentos de mi vida. Y mi padre también. Al final, toda la gente que yo he tenido como referentes, además como mis hermanos también siempre han sido mucho más mayores que yo, pues he tenido muchos referentes a los que apoyarme. Y no sé, yo creo que el núcleo familiar y la educación es lo más importante. Y con esto de los religiosos que me dices, ¿tú, por ejemplo, rezas? Yo sí. Y por tanto, ¿alguna vez le has preguntado o has hablado con Dios y dices, oye, ¿y esto qué me ha pasado? No, es que ya mi relación con él yo ya la entendí hace mucho tiempo. ¿Y cómo es? Sí, pues, mándame lo que quieras que aquí estoy. En el sentido de, ya está, es que han sido tantas cosas que dices, ya está, pero gracias por haberme hecho ver también que, pues que no pasa nada, que nada es eterno en el sentido de que ningún problema dura para siempre y que al final voy a aprender muchísimo. Con lo cual es como, bueno, pues nada, otra cosa más. Y ya está. Como te gusta el mundo del espectáculo, el mundo de, esto, de cantar, actuar, el mundo audiovisual, tu vida a mí me parece de película. ¿Cómo lo titularías tú a tu historia? Pues sería un poco repetitivo y además ya hay una película que ha salido más o menos con ese nombre y de hecho a mi disco también, pero yo lo titularía con algo relacionado con la tormenta. Porque de verdad que las tormentas son muy bonitas y aunque parezcan, de verdad que hay mucha gente que les tiene miedo o tal, es que hay gente que se olvida del rayo de luz súper potente que se genera en las tormentas. La gente solo se queda con el trueno, con la lluvia, con lo que parece malo, pero es que hay tanta luz. Entonces, para mí las tormentas, o sea, por eso mi primer disco es Bailando Bajo la Lluvia, al final, porque de verdad todo gira en torno a ello. Es que, ¿y por qué la gente se olvida de que en la oscuridad siempre hay petardazos de luz que además son muy potentes? Y que no es oscuridad, sino te puedes fijar en el cielo que está negro o en ese rayo que se está iluminando. Tú decides en qué focalizar tu atención. ¡Gracias! ¡Gracias!